Y para el menú de hoy, carne de laboratorio. Una idea cera vegana para Magic Marquiar. No, no es falsa carne vegetariana, sino carne cultivada que se ve, huele y sabe a carne de animal, porque es carne animal. Sea vaca, pollo, pescado u otro ser comestible, la carne es músculo. Y el músculo, células hechas a partir de otras células llamadas células madre. O sea, las mismas células que fabrican un animal en el mundo natural son las que fabrican carne en un laboratorio. Suena rarísimo, hasta puede dar miedo. Así que, repaso biológico. Papá y mamá, haciendo el amor, unen sus gametos, sus células reproductoras, y forman un cigoto. Ese huevo frito doble yema es la célula madre por excelencia, la totipotente. De ella, se generan células madre de segunda categoría, especializadas en crear células de pelo, de hueso, de páncreas, y entre otras, de músculo, es decir, carne. ¿Cómo lo hace? Mitosis. De nuevo, mitosis. Ese dividirse de la célula para hacer copias de sí misma, la célula madre totipotente lo hace agregándole el poder de la diferenciación. Así puede crear a las madres especializadas que hacen tejidos, que forman órganos, que forman animales completos. Los científicos ociosos cogen a la célula madre del músculo y la esclavizan en sus vasijas. Procedimiento del que escuchamos por primera vez en el 2013. Un tal Mark Post trabajaba generando vasos sanguíneos para trasplantes. Pero lo asalta una idea. ¿Y si mejor hago carne de laboratorio y me vuelvo rico? Así fue que cogió una vaca viva y le sacó una bolita de 3 milímetros de músculo, cantidad suficiente hoy para hacer 80 mil hamburguesas. Esto gracias a las células mio-satélites, un tipo muy particular de células madre adultas, menos potentes que las embrionarias, pero especializadas en formar y reparar el músculo. Entonces bastaba con sembrar estas células madre en algún suero artificial con nutrientes, vitaminas y un clima agradable para que empezara la fiesta de la mitosis. Un mecanismo natural para obtener un resultado artificial. Pero según dicen, no usan ni antibióticos ni hormonas sintéticas. Parece pues, completamente seguro y probablemente delicioso. El negocio promete ser rentable. La producción ya está saltando de laboratorio a la industria, así que tal vez estamos cerca de tenerla entre nuestros dientes. ¿Tú comerías carne de laboratorio? A algunos les suena asqueroso, a otros les da miedo. Pero vale la pena pensar en sus consecuencias, dado el problema tan grande que tenemos con los pedos y los eructos de las vacas. Y de paso con la masacre animal de proporciones industriales que validamos día a día por el placer de tener un sabroso trozo de animal en el plato.